¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo una petición que me habían hecho. Es hacer el maquillaje de las Bratz. Esta es una inspiración, así que no es creación mía, pero yo lo hice con diferente color de ojos y de sombras. Voy a estar utilizando la paleta de Huda Beauty y voy a tomar entre tonos naranjas y rojizos y un poco de colores cafés y color negro. Yo tapé un poquito la ceja con la base de Huda Beauty, como ven que es de bastante cobertura. Quise sellar un poco la ceja. Luego de aplicar la primera sombra, vamos a tratar de difuminarla muy bien, casi encima de la ceja. Luego de la misma paleta voy a tomar una sombra marrón, más oscura. La vamos a aplicar más abajo. Vamos a simular como si nuestro Kat Grace fuera muchísimo más grande. Ok, aquí no te midas en las sombras porque supuestamente es para agrandar muchísimo más los ojos. Ahora con un delineador voy a marcar la parte de abajo como agrandando muchísimo más los ojos. Puedes utilizar un delineador o un poquito de sombra o un corrector o el Jumbo Blanco de NYX. Luego voy a estar utilizando este delineador de Light Splash. Estos de aquí son muy buenos pero el problema es quitarlo porque luego como que para quitar es muy trabajoso. Vamos a estar rellenando ese espacio que hemos creado abajo del ojo. Estaré difuminando con esta sombra naranja la parte superior. Como si fuera nuestro color de transición. Las sombras ya depende de cada una que color desea ponerle pero yo quise utilizar como más colores neutros, colores tierra. La verdad me gustó más así pero ya ustedes le pueden cambiar de colores. Vamos a seguir difuminando y difuminando y también no te vayas a olvidar de marcar la parte de abajo también con un poquito de lápiz. Y también lo que hice fue agarrar un delineador naranja y lo vamos a hacer como media bolita como si estuviéramos simulando el iris. Luego de marcar con el color naranja vamos a poner un poquito de sombra amarilla. Aunque este color amarillito pues este, perdón, el color naranja si se sella muy bien porque es igual que el delineador blanco. Luego con el color amarillo vamos a ponerlo en la línea del agua. Luego con una brocha delgada vamos a marcar lo que es el cat crease y lo vamos a hacer con una brocha delgada y con una sombra negra. Lo puedes hacer incluso con una brocha más gruesa para que se vea muchísimo más marcado. Pero bueno, depende de ustedes, lo puedes hacer de cualquier manera. Ahora vamos a agarrar la sombra café y vamos a marcar encima de la sombra negra que hemos puesto. Pueden incluso poner sombra negra, o sea, marcarlo muchísimo más. Ya depende, como les digo, de cada gusto. Voy a estar utilizando, supuestamente en el párpado móvil, esta sombra brillosa. Pero le puedes poner también una sombra mate. Pero a mí me gustó más así ponerle una sombra esa brillosita, me gustó bastante. Solamente humedecí un poquito la brocha para que pueda pegar mejor. Luego con un delineador negro, este es de NYX, es en acabado mate. Tuve que marcar también lo que es la bolita del ojo. Incluso la línea te recomiendo que la hagas un poquito más gruesa, como la hice yo, o sea, más gruesita. Y le puedes hacer algunas líneas también. Luego con el mismo delineador negro vamos a marcar lo que viene a ser la parte supuestamente del lagrimal. Y luego vamos a hacer un delineado. Aunque te recomiendo que lo hagas muchísimo más grueso como lo hice yo. O sea, yo lo hice no tan grueso. Pero si lo haces más grueso, mejor va a quedar. Incluso lo puedes hacer con gel. Creo que con gel estaría mejor. Luego de marcar con el delineador negro vamos a hacer unas pequeñas marquitas en el ojo con este delineador blanco. Luego con un lápiz vamos a hacer las cejas. Yo las hice con este lápiz de la Splash o también lo puedes hacer con sombra. Ahora con el mismo delineador vamos a hacer unas pestañas. Pero siempre más este, como que en la parte externa del ojo. Puedes hacerlas muchísimo más marcadas, más tupidas. Pero solamente yo le hice algunas nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego vamos con las pestañas postizas. Yo utilicé dos, tres pestañas. Pero antes de pegarlas le puse el pegamento y mientras eso le puse el corrector. Vamos a agarrar las pestañas que sean más dramáticas para que se pueda ver más o menos el volumen en la parte superior. Luego después difuminamos lo que es el corrector y ponemos un poquito de polvito en la parte de abajo de los ojos. Pero le puse un polvo un poquito más claro para que pueda resaltar esa parte de los ojos. Y también utilicé un polvito más claro todavía para resaltar algunas zonas. Por ejemplo lo utilicé en la parte de la nariz, debajo de las cejas y en algunas partes que tal vez quieras resaltar. También lo puedes hacer debajo de los ojos. Luego utilicé esta paleta de contorno de YC y solamente marqué un poquito nada más. Luego puse otra pestaña, pero la puse como que encima del delineado, un poquito más arriba que la pestaña normal. Pero si no quieres poner tanta pestaña puedes dibujarla, o sea, más tupiditas. Luego si tú gustas puedes ponerle incluso un poco de iluminador. Yo le puse un poco de iluminador con esta brochita pequeña debajo de las cejas, en lo que es la parte de la nariz, del tabique también. En la partecita de cupido ahí arriba de los labios, pero aunque no había necesidad la verdad. Debajo de los ojos también puse también un poco de iluminador en lo que es el lagrimal de los ojos para que también resaltara. Ahora vamos a delinear los labios. Para esto voy a estar usando este lápiz de Lourdes. Yo utilicé uno que es más oscuro. Con este lápiz voy a delinear, voy a hacer los labios que se vean así bien grandes. Y con este mismo lápiz voy a estar pintando los labios. Estos delineadores están muy buenos porque están bien cremosos y la verdad sí me gustó bastante como quedaban en los labios. No utilicé ningún labial, solamente utilicé este lápiz. Luego con este lápiz más oscuro lo que hice fue delinear los labios. Y con este lápiz más oscuro le di como que más forma a los labios. Y bueno chicas, así más o menos quedaría. Hasta incluso le puse un poquito de gloss. Bueno, este es un maquillaje que me habían estado pidiendo unas chicas en el grupo. Así que la verdad espero que les haya gustado. Les hice en morena, en rubia y en pelirroja. Le cambié de peluca para que ustedes puedan verlo en diferente color. Así que espero que les haya gustado chicas y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Chau. 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 Chau.